Nosotros tres contra el mundo Chale Caja el caballo muy bien Ahí quedemos los tres vientos a los lados del barco Vamos para otro yo Ah no Ahora pues espérate que caigan ¿no? Start shooting me bro Start shooting me bro Ah su perra Acanzo de llegar No ya no alcance de llegar Maldito guarzo A todas las unidades Aquí he echado uno Ya por un hijo de perra que se va a ver el otro lado Los quiero listos en tres minutos Pasen las coordenadas Preparados Luz verde Es hora de entrar a la zona de guerra Tomemos el equipamiento y paracaídas Salimos en tres Carro No cara de vera Nos vemos del otro lado Resurgimiento Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Consigue bajas para revivirlos más rápido ¿Dónde vamos cachorros? Pues ahí marcaron una tienda Así que vamos para la tienda Saludos Mira nomás que agarre yo aquí Esto lo vamos a dejar por aquí Oye tranquilo tú Vamos a rushar Aquí en la tienda no 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 es es la mamma no 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 Y run, 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 run... Que pedo Que run, que run Loco yo traigo el internet de la plaza No se raje mi truquita Voy rumbo a Houston a ver a mi morrita Me muero, loco A ver Ay, no los pude cabecillar Ah, huevo, de pechito Oye, hay un rey de por allá, vamos por el rey, vamos por el rey Por el rey, por el rey, quiero matar a ese rey, quiero matar yo 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 a ese rey, quiero matar pero Pero desde acá arriba ¿Qué pedo? Estaba jugando con un güey y me mató El gas se está aproximando Ah, su perra madre No le pegué Tu compañero se arra despliega Bien hecho No mames Oiga, ¿y si piensan venir a ayudarme o no? Mira, allá tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas ¿Qué? ¿Quién está jugando por su lado? Pues yo no, yo le estoy diciendo que vengan Pero nadie viene Ya viste siempre en su madre, quieren que los viole Ya van corriendo los puros estúpidos Ya van corriendo el puente Ya, azotó No mames Ese pinche sniper está bien Buena Ah Estaba firmada, localizamos al resto El enemigo, ojo que esto me sirve No, no, no Lo que me sirve Va, va a ver si, mi Tienes auto arriba, verde Llegatelo, verde Ah, bicho, el da un toque Un toque de mota Un toque de mota, un toque de mota, aquí, aquí Está bien, está bien la tabuela, loco Acero perico Y sacarle el coca No pueden ser el poder de la droga Sacarle el coca Oye, da mi coca verde Tienes auto arriba Lo trae, lo más trae Para él Ey, sacale el globo Sacate la placa, loco, que no ando Sacate el churro, sacate el churro La mota, sacate la mota Ya trajeron, se lo trajeron Chaca la poca, burro Saca la poca, burro Saca la mota, saca la mota Ven, 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 ven Saca la mota, saca la mota Saca la mota Saca la mota, saca la mota Ey, sacate el coca, burro Saca la mota Ay, güey Se, se, amo, lo hizo ya A perro Arro, arro, es que hay dos Es que hay dos Vamos por esos perros Por donde, por donde, por donde NOOOOOOO VÁGEO 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 Tres Pero ahora tres Vamos, vamos Me valía mal es que se han tres Vete de abajo Por arriba por arriba Ay Alejandro, ay a la izquierda, ahí tú te están apuntando ahí por la puerta Si mueves, si mueves A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, lejano a la izquierda El compañero cambió la batalla Pinching Watt Espérate, es que yo soy perro a veces jugué este arma ¿Dónde está? loco es que no traemos no traemos perico pues vamos a matarlo porque yo no lo voy a dejar vivo lo que quiero saber yo es como le hizo para pegarme desde allá y bajarme por toda vida no no vengan o te matamos también arriba con todo esa maldita mina que me vendieron son hay gente allá en el edificio hay gente lo revivieron hay putilla hay putilla arriba también putilla arriba no 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 el resurgimiento terminará que valga la pena me siento poderoso marquenlo simón pero hay otra afuera porque me disparo no 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 aqui con unos manager Están viendo ahorita mía vos Ya lo pejo Si vos vas a probar un pana Si vos Vamos aquí con los pana porque Se los pueden matar aquí Quisiera que cuando cae, cuando llueva En vez de agua caerá Perico Ahora le saludo Tengo gente Tengo gente Pero es que ese era un desgraciado Porque me borro todo Ah ya tengo gente Aquí van a salir Venga Tengo... Tiño... Nada... Quí, quiero quí, quiero quí, quí, quí! Quí, 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 quí. Ycoma ¡Ay! ¡Sabe de puta! ¡Te vas a culer! ¡Sí! ¿Dónde está listo sus perras, madre? ¡Para arriba está el cabrón! ¡Maldito! ¡Cávate, cávate, cávate! ¡Cávate! ¡Aguanta, aguanta, Alejandro! ¡Echate más marihuana! ¡Echate más marihuana! ¡Ahorita, ahorita! ¡Marihuana! ¡Marihuana! ¡Alto, estoy aguantado! ¡Marihuana! ¡Cávate! ¡Corre, corre, corre! ¡Seguí, seguí, seguí, seguí! ¡Corre, guarda! ¡Cávate! ¡Cávate! ¡Estaba muy suave la marihuana! ¡Sí, loco! ¡Ya bajó el efecto! ¡Para revivir ahí va, pa! ¡No! ¡No! ¡No!